Nuevas Ideas declaró como ganador a la presidencia del partido a Xavier Zabla, como parte del resultado de las primeras elecciones internas del Instituto Político, en el que participaron más de 4.000 candidatos, entre ellos tres para la presidencia del nuevo partido político. Durante su discurso, Zabla llamó a la unión del partido. Un solo bloque. Ya no hay grupos, ya no hay personas en cada lado. Ahora Nuevas Ideas se convierte como un partido organizado en un solo bloque, unión. Y las personas que están en los cargos es la misión que tienen, unirnos todos. Un solo bloque para lo único que importa, mejorar nuestro país y la operación 2021. Xavier Zabla se convierte en el primer presidente del partido Nuevas Ideas y aseguró que las votaciones internas se desarrollaron de forma transparente a nivel nacional. El proceso electoral de este domingo es exactamente lo que Nuevas Ideas representa, es la esencia de Nuevas Ideas. Fue un proceso completamente transparente, donde todos pudieron votar, donde la gente pudo decidir por sus candidatos el que mejor le parecía. No importaba, no importaba. Fue el proceso más transparente que ningún partido político ha tenido, ojo, y 100% democrático. Fue pura democracia. Durante las votaciones también fueron electos como miembros del Consejo Político, el ministro de Gobernación Mario Durán, el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas y la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco. Zabla también dijo que a mediados de este año se realizará el proceso para elegir a los candidatos a alcaldes y diputados para los comicios de 2021. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.